Personal de la clínica del adulto mayor con el apoyo de la alcaldía municipal de Choluteca este día llegaron con el programa cuidando al que cuida hasta el barrio cumbre chorotega en dicha visita se realizan atenciones médicas y se brinda ayuda alimenticia ayer estuvimos visitando la gente de la tercera edad hoy anda el doctor david con mariela que la ya con el proyecto cuidando al que cuida por ejemplo nuestra amiga ella es no vidente tiene 65 años pero perdió la vista a consecuencia del azúcar imagina el daño que hace la glucosa ella perdió la vista es no vidente entonces es discapacitada entra en el proyecto el lunes se le viene a dejar la provisión a ella de lo que andamos retomando y viendo el trabajo que andan haciendo ellos que se está llevando a cabo cuáles las condiciones en que están ellos verá porque ahorita por ejemplo necesitaba un medicamento porque tiene 600 la azúcar entonces le pudieron un suerito pero se ocupa un medicamento y cuánto cuesta el igualdor ya preguntó 700 no lo tenemos como se llama el producto doctor que fue a comprar insulina cristalina entonces nosotros le dijimos tenga vaya a comprarla ahorita se la ahorita pero esta cuestión de uno yo lo que les quiero decir al pueblo de choluteca que nosotros renegamos de la vida y ella ha perdido la vista fíjese bien entonces pónganse un momento cierren los ojos y caminen una una cuadra no la vayan ni a 30 metros entonces qué tenemos que hacer ser solidarios tender la mano porque eso hay que inculcárselo a la población de choluteca este es el proyecto cuidando al que cuida verdad cuántos beneficiarios hay con este proyecto bueno me decía maría la que son 97 maría 96 96 96 murió una bueno personas parapléjicos va y lo miraron algunos en la presentación y yo digo que debemos de seguir hombre yo creo que uno uno no está viendo lo material fíjese que yo no había visto el vídeo de la rendición de cuentas entonces le dije a le quiero verlo hombre y me gustó lo que dijo un de insuficiencia renal mire que se me quedó tan grabado a la mente que dijo él aquí andan pidiendo calles desde la calle ya queda y yo me voy dijo quien es más importante salvarle la vida a él porque él se tiene que estar haciendo y su idealizando tres veces a la semana yo le he dicho son son ataúdes que andan en vida porque si no se idealizan ellos se mueren entonces la alcaldía le facilita el transporte siempre el objetivo del programa es acercar la salud a las personas con discapacidad y brindarles ayuda alimenticia para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión francis hernández